Ya no insistas más, no quiero hablar, ya nalgazo que me quieras explicar, no lo sufras, tengo que colgar, alguien me espera, bye, bye. Ah, vale, ya que los restos mortales de nuestra amiga vienen aquí. Pues lo que estaba diciendo, hoy es el día de la gran boda, va a ser un día de sorpresas, ¿sí? ¿por qué no? Y vamos a empezar este día preparando, como no, la fiesta, vamos a celebrar fiesta en, vamos a ver, no, ahora mismo ya no vamos a hacer más retos, ya no, vamos a ver si ella sale de la bañera, si se termina de bañar, porque a las 12 tenemos planeado que sea la boda, bien, venga, estamos aquí viendo la, por las ventanas, voy a echarla de menos, voy a echar de menos a esta familia en sí, y yo sé que muchos de vosotros también la vais a echar de menos, acceso exclusivo, aceptar, vale. Vamos a empezar la boda a las 12, fiesta de boda, elegir etiqueta, vamos a inventar, uy, vamos a inventar, vamos a invitar, va a haber mucho famoso, pero no quiero que sea gente mayor, pero es que casi no hay chicos, ¿cuántas chicas hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 1 y 2 chicos, 3. Ya no podemos más, pero tenemos que tener más amigos, vamos a, esta que tiene unos pelos muy locos, vamos a invitar a este, y ya está, vamos a ver, 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5, perfecto, son 10, aceptar, y nosotros, nosotros, vamos a ver si la boda comenzará a las 12, vale, 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 vamos a decirle a él, ay, no, se tiene que duchar, que inoportunos son, es que, me cachis, eh, bien, vale, ay, si no tenemos tiempo, a ver, esta mujer, ahora mismo, cambio el atuendo, formal, ahora tengo que buscar el formal, que quiero que se ponga en la boda, esta mujer, a ver, vale, si, era ese el que yo quería, pero, quiero que se cambie de aspecto, porque no me gusta ese pelo, vale, por lo tanto, nos vemos en el recinto de la boda, bien, pues ya estamos aquí, todos, 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 vale, y yo creo que ya es la hora, de casarnos, vamos a ponernos aquí, a ver cuando llegan todos nuestros invitados, que espero que no sea tardando, y así veis el vestido, que le hemos puesto, a ver si os gusta a todos, vamos a ver, vamos a ver si, vamos a ponerlo así, vamos a alejarnos un poquito, a ver, vamos a ponerlo tal que así, ahí, y bien, vamos a ver si van al altar, o no van al altar, o que hacen, vamos a adelantar un poquito el juego, a ver que ocurre, porque llevan aquí, a ver, si van, ay, mira, si ya van, van a casarse, van a casarse, y todo el mundo va a sentarse, a ver, a ver, a ver, veamos, 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 aquí la tenemos con el vestido número 2, a ella, mira, aquí vemos a todos, eh, los aquí presentes, como siempre tiene que haber alguien tocando las narices, en este caso es el rubio ese, pero bueno, a mi me da igual, y no me digas que de su familia no hay nadie, porque me da un infarto, si la gente de su familia no está, que fuerte, me parece, Ariadna, ¿te quieres casar conmigo? Yo, Ariadna, Parkins, con este anillo, yo te desposo, y yo, Sabelio, con este anillo, yo te desposo, te quiero, y siempre te querré, oh, que bonito, se acaban de casar, que bonito, que bonito, y vemos aquí, que está lloviendo, está lloviendo en el día de nuestra boda, no me lo puedo creer, que asco de clima, oh, que bonito, está lloviendo y todo, está llorando, todo el mundo, incluso el clima, mira, que bonitos, que majos son, mirad, mirad aquí, mirad, mirad que graciosos son, mirad que graciosos, y esto va, para la prosperidad, esta foto, bien, y, bueno, pues vamos a hacer, la fiesta, como así se podría decir, ¿no? a ver, que van aquí a cortar, parece ser que, que van a cortar, o lo va a cortar ella, porque él no sé dónde está, es aparecida, oh, que bonito, que bonito es, y el novio, ¿dónde está? no sé dónde está el novio, el novio tendría que estar aquí, el primero, vamos, y al final lo va a cortar ella sola, porque mirarle ahí está él, venga, anda, ven aquí, ven aquí, que por cierto, quiero decir que este solar, es de los sims de Annie, para que lo quieran, su canal, o en su blog, ahí está este solar, ahí está este solar, y bien, vamos a cortar, la tarta, oh, que bonito, que bonita, la tarta, ahí está, ¿hasta qué le pasa? Demasiada gente, no le gusta mucho la gente, pero bueno, da igual, oh, que bonito, que bonito, todo, todo, todo es muy bonito, demasiado bonito, diría yo, bien, bien, ahora van a comer, por ahí, no sé quién, ahora no se pueden sentar, ah, bueno, eso sí se puede sentar, yo no sé, aquí, como siempre pasa algo, abrir cuenta, y vamos a bailar, ella, y él, también quiero que bailen, y quiero que bailen, un vals, vamos a bailar, bailar juntos, una lenta, es muy importante, que el día de la boda, bailen una lenta, que por cierto, el vestido, me encanta, es, para mí, el mejor vestido, que hay, y mirar, vemos la luna, ahí al fondo, y ellos, ellos están ahí, que van a ver, si bailan, bien, vamos a encender aquí, encender, y mirar, qué bonita estampa, van a hacer, ahora mismo, mirar, vamos a quitar esto, bien, y van a ver, si bailan, y ahí están, bailando, al son, de la luna, llena, ahora que he visto, una cosa, voy a encenderlo, vamos a encender, este solar, y mirar, qué estampa, más, bonita, sin duda, sin duda, y a mí, me encantan, las mariposas, saliendo por un lado, y ellos bailando, y la luna llena, de fondo, la verdad, es, precioso, no hay mejor final, para una serie, que una boda, una boda, en todos los aspectos, vamos a encender, también, y mirar, y aquí podemos, pedir las bebidas, que queramos, bueno, ya va a ir al baño, va a usar el baño, bien, bien, va a usar el baño, venga, anda, vete al baño, vale, no vamos a molestarla, y cuando anochezca, cuando anochezca, quiero, eh, hacer como si dijésemos, la parte grande, de la fiesta, y es, un festival, de fuegos artificiales, que ya veréis, que bonito, pero que bonito, que es, vale, luego también, quiero decir, que bueno, no hemos logrado, llegar al 100%, pero nos hemos quedado, a nada, a un solo día, por lo tanto, queda, esto, queda, queda hecho, que ha llegado, a tri super estrella, bien, vamos a ver, ella que hace, está aquí bailando, está dándolo todo, bueno, la verdad, que todos, lo están pasando, bastante bien, porque están bailando, todos, en pocas fiestas, pasa esto, que se ponen todos, a bailar, y aquí vemos, vemos, vamos a ir, viendo uno a uno, ah bueno, no nos deja verla, pero bueno, ella está, es Laura, ahí con ese vestido, que me encanta, luego aquí tenemos, a este, que es que este hombre, a mí me parece muy bien, que le guste el deporte, pero vamos, que el día de la boda, de su hija, se ponga, se ponga, a hacer deporte, pues como que, no lo veo muy lógico, vamos a encender, todas las luces, este solar, vamos a cambiar diseño, a prisma, esta habitación, y ajustar movimiento, al azar, esta habitación, inclusive, a ver, cambiar diseño, prisma, molnillo, este solar, y ajustar, color, no, no está aquí, ajustar color, al azar, este solar, bien, pues, ya lo tenemos, está todo, más que hecho, y más que dado, y vemos, al padre, como baila con su hija, el día de su boda, esta es todo, perfecto, está saliendo todo, a pedir, a pedir de boca, como se podría decir, y, no me puedo creer, que ha vuelto a engordar, pero miradle, pero se estaba delgado hace un momento, y ahora es otra vez gordito, eso ha comido mucha tarta, y ha vuelto a engordar, o a lo mejor el traje le hace gordito, no lo sé, vamos a ver esto, si se puede poner como, ajustar intervalo, va, da igual, pero lo vemos ahí, los vemos, están super guay, ahí todos, bailando, y cantando, a ver, no, no quiero, por lo tanto, vamos a empezar a despedirnos, vamos a, a empezar a despedirnos, y yo quiero daros las gracias, uno a uno, uno a uno, si tengo que decirlo, por haberme seguido, por haberme seguido, en todas mis series, vale, una, hicimos la de movida en la facultad, donde va esta, no se puede ir a su casa, el día de su boda, hicimos movida en la facultad, hicimos aventura en la isla, hicimos, ¿cuál más hicimos? aventura triunfadores, y hemos hecho también, hemos hecho también la de, esta, la de Running Heads, quiero daros las gracias, a todos y cada uno, de las personas, que habéis seguido mis series, pero tengo que daros, una noticia, que bueno, antes de terminar el episodio, quiero decirosla, y es, que a partir de, esta serie, va a haber un parón, en el canal, sintiéndolo mucho, no se de cuanto, pero, ya sabéis, la gente que vive en España, la mala situación, económica, que hay, y bueno, y por lo tanto, me ha salido trabajo, fuera de España, y pues, en un par de días, exactamente, dentro de 10 días, pues sintiéndolo mucho, me tengo que ir, entonces, yo soy el primero, que no me quiero ir, me voy a Inglaterra, no me quiero ir, no se cuando, volveré a tener ordenador, yo siempre que podré, haré alguna cosita, desde algún locutorio, desde, o cuando tenga dinero, para comprar un ordenador, allí, vale, pero de momento, sintiéndolo mucho, las series, van a finalizar, durante un tiempo, no es para siempre, es durante, durante, unos meses, vale, prolongados, eso si, yo no se cuando, volveré, pero, si quiero decir, que en cuanto, yo tenga dinero, me compraré un ordenador, volveré a instalar mis juegos, volveré a hacer series, pero, pero, ahora mismo, pues, dadas, las situaciones, pues, no puedo hacer, más de lo que he hecho, por intentar quedarme, o por encontrar trabajo, y no lo he encontrado, y por lo tanto, pues, tengo que, emigrar, no, como, como han hecho, muchas personas, pero bueno, no os preocupéis, vale, yo voy a estar, atento, de todos, todos, todos vosotros, vale, hasta que yo me vaya, voy a subir todo, voy a intentar subir todos los días, algo de la store, vale, para que, no, para que tengáis también, para que haya actividad en el canal, y bueno, pues, vamos a, ver el final de la serie, diciéndolo esto, que me da, me da mucha pena, la verdad que, me ha costado mucho tomar, esta decisión, alguien que si lo sabe, y me ha dado su, apoyo, total, ha sido la famosa, familia, tuitera, y bueno, pues, que, os quiero mucho a todos, a, a todos y cada uno, y que, y que bueno, y que no hay que estar tristes, si no, esto no es un adiós, es, un, un hasta luego, si se podría decir así, y yo, os voy a dejar, un pequeño, eh, regalito, al finalizar, eh, al finalizar este capítulo, y pues, estamos ya viendo, los, fuegos artificiales, que bueno, pues, son los siguientes, ahí los tenemos, y pues, yo aquí me voy a despedir, con todos vosotros, me voy a despedir, de esta, familia, eh, me voy a despedir, de, de esta ciudad, de esta serie, mañana, mañana subiré, el vídeo, de, el vídeo, de la casa, subiré la familia, en su etapa inicial, y en su etapa final, vale, por lo tanto, solo me queda decir, que muchas gracias, por la miseria, y muchas gracias, por seguirme, por ver mis vídeos, por valorarlos, y por dar siempre, 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 una nota positiva, en todos y cada uno, de los vídeos que subo, yo soy DarditoSin01, me despido de todos vosotros, nunca, 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 voy a olvidar, estos meses con vosotros, y hasta la siguiente, y espero que sea muy pronto. DarditoSin01, 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 Gracias por ver el video.